bienvenidos a otra edición de un mensaje para ti te habla el pastor Gilberto Vélez de la iglesia cristiana misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día en esta transmisión de nuestro programa al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestro ministerios horarios y cómo comunicarte con nosotros así que te pedimos que disfruten de este programa hijos exitosos vamos a poner la presentación esta es la foto de mi familia la tesis del libro de hijos exitosos es la siguiente sus hijos inician a donde usted llegó pero llegarán tan lejos como sus palabras los impulsen examine las palabras que usted dice constantemente a sus hijos porque este es el dibujo que ellos tienen en su corazón de lo que son ellos porque quien define la imagen la personalidad y el destino de los hijos son las palabras de los padres porque nadie tiene más autoridad que ellos oiga que poderoso porque vienen a terapia las personas por lo que dijo el maestro no por lo que dijo un amigo no porque vienen a terapia por lo que dijo papá y mamá por lo que un día me hicieron por lo que un día me dijeron si usted enseña a sus pequeños amar su futuro su generación y a tener sentido generacional ellos crecerán con expectativa del mañana y de lo que dios hará con su descendencia el día de mañana y anhelando que el mañana llegue esa debe ser nuestra meta nuestra meta debe de ser interpretar correctamente cuál es mi misión en la crianza de mis hijos entonces los solteros podrían decir que hago yo aquí te estoy entrenando para la vida si te hubiesen hablado esto soltero comenzarías a amar hubieses comenzado a amar tu futuro desde temprana edad yo tengo que aprender a guiar a mis hijos y mi vida a tener una visión de futuro la perspectiva de la vida que yo tengo la interpreto a partir de cómo yo veo mi vida influenciando a quien está a mi lado si usted gasta su vida en amar a alguien más usted disfrutará su vida al máximo por eso las personas que gastan todo su dinero en comprando y comprando y comprando se dan cuenta que nunca llegan nunca se llenan pero usted encuentra a alguien que entrega su vida en amar a alguien más se convierte en un Pablo la última carta de Pablo no es a la iglesia más grande la última carta de Pablo es a su hijo amado Timoteo el que no era su hijo era el hijo de una madre y de una abuela el hijo de un padre griego ausente o murió o era ausente pero la marca de una madre y de una abuela estaba en aquel hijo y lo acercaron a la persona correcta para que influenciara su vida y Pablo lo adopta como un hijo al punto que le dice hijo mío Timoteo mi hijo amado por quien oro todos los días te recuerdo todos los días y recuerdo los momentos maravillosos que vivíamos recuerdo tus lágrimas aquí viene un paréntesis los hombres cuando hablan lloran no normalmente los hombres hablamos de béisbol de fútbol pero que llorar con un hombre imagínese la escena qué nivel de conversaciones habían ahí qué nivel de intimidad que ese joven adolescente cuando llegaba y buscaba a su pastor abría su corazón al punto de llorar y este hombre este mentor este hombre que no se había casado y no tenía hijos lo adopta como un hijo entonces el mensaje de esta noche es ten un Timoteo a tu lado para dejarlo en el puerto correcto ten un Josué a tu lado para dejarlo en la montaña más alta nacimos para dejar un manto para dejar una gracia sobre los Josués que están a nuestro lado el hijo de Nun el esclavo no era mi hijo quieres vivir apasionadamente influencia el destino de un niño y determinarás el destino de una generación completa observa lo que dice la escritura Salmo 127 3 al 5 los hijos son herencia del Señor los seres humanos sólo nacen por voluntad divina es perspectiva entonces sus hijos tienen el significado para usted que la Biblia dice mi tesis en el libro de hijos exitosos es la siguiente usted no puede dar lo que usted no vive y usted no puede transmitir lo que usted no tiene lo único que usted transmite es lo que usted es por eso si yo quiero guiar mis hijos al éxito y el título del libro esté intencional ¿por qué? porque define el concepto de éxito el concepto de éxito no tiene nada que ver cuánto yo poseo sino cuánto yo soy yo el secreto de guiar a mis hijos al éxito es que usted pueda guiar a los suyos a encontrarse con el diseño original con el cual Dios le creó y a descubrir entonces el propósito por el cual Dios le creó cuando Dios llama a Jeremías Jeremías se disculpa y dice soy muy joven y el Señor le dice no no digas más soy muy joven lo ubica, lo empodera, lo levanta y le dice desde antes de nacer te llamé, te elegí, te santifiqué te aparté, te consagré para la obra que te he llamado ¡Wow! lo que le estoy diciendo es en el nombre de Jesús revele a los suyos esto es lo que Dios dice que ellos son para que usted pueda guiar a otros usted tiene que ser los hijos son solamente hay una declaración de lo que ellos son no son el capricho no son antojadizos antes se diferenciaban los hijos este es un bastardo este es nacido dentro del matrimonio los bastardos no pueden ejercer ministerio que crueles que somos uy mi hijo fue concebido en pecado pagará las consecuencias de los errores de los padres no ¿por qué no? porque los hijos no son un error humano yo tengo que tener claro que son no son un error humano no son voluntad humana no son caprichos humanos no son una noche de pasión eso que yo estoy trabajando tengo que trabajarlo conmigo si yo tengo culpa y pequé el pecador soy yo y tengo que entender que lo que yo tengo es algo que resolver internamente yo como individuo como persona y lo que yo tengo que clarificar es que significa mi hijo Dios le dijo a Abraham he bendecido a Isaac es de Isaac que nacerá la descendencia mas he escuchado tu clamor a Ismael también lo bendeciré punto porque es obra de mis manos los hijos son una herencia del Señor ¿qué son? ¿qué son? eso tienen que entender los hijos son herencia del Señor regalo de Dios ¿qué es una herencia? ¿cuánto le costó a usted la herencia? nada son regalos son bendición de Dios para que yo pueda guiar a los que amo al lugar correcto para que yo pueda trabajar con el que yo amo yo tengo que preguntarme ¿qué significan? ¿qué son? esta dama en televisión estoy en televisión nacional me dice ¿por qué no puedo abrazar a mi hija mayor? muchas veces llorándome me dice mamá ¿por qué a mí no me abrazas como abrazas a mis hermanas? ¿por qué? la pregunta lógica era Señor ¿en qué momento nace su hija mayor? dice el dolor sale dice yo era un adolescente cuando mi novio y yo usted sabe cuando quedé embarazada él se fue el dolor culpa, dolor abandono, rechazo años después él se casa conmigo entonces la pregunta es ¿qué me recuerda a mi hija? cuando yo la veo ¿a dónde me lleva? al dolor al rechazo al pasado entonces lo que yo debo de entender es que mi lío no es con mi hija ¿quién es mi hija? ¿el fruto del pecado? no solo hay una definición de quién es su hija herencia del Señor ¿cómo yo sano? ¿cómo yo trabajo? ¿cómo mejoro mi relación con ella? encontrándome con Dios y descubriendo el perdón que le otorga a mi falta entonces yo podría ver a mi hija con los ojos correctos con los que Dios le mira regalo de Dios ¿qué es mi hija? regalo de Dios ¿qué es mi hija? regalo de Dios ¿qué es mi hijo? regalo de Dios herencia de Dios corona del cielo los frutos del vientre son una recompensa dos valores fundamentales recompensa y herencia recompensa y herencia que viene de la mano de Dios eso es esos son los que están a nuestro lado recompensa de Dios oh Dios mío nos miró con ojos de misericordia ahora define misión primero tengo que entender qué significan porque usted trata a las personas en función de lo que significan entonces usted tiene que detenerse para saber qué significan sus hijos por ejemplo si sus hijos sólo son nació de un accidente y me interrumpen mis planes personales usted está cansada y cansado noches en vela trabajo duro esos son los hijos trabajo duro intenso se despiertan toda la noche los tuvo con dolor le robaron su tranquilidad usted no volvió a ser la misma persona lo único que Dios quería era crear simbiosis unión porque si no hay sufrimiento si no hay sacrificio no hay unión porque el nivel de amor que usted tiene lo determina el nivel de sacrificio que usted otorga a la persona que ama si usted no se sacrifica por la persona que ama nunca llega a amar sólo serán palabras vacías que lo que quiere es placer si fuera un amor romántico pero si no hay sacrificio negación a mí mismo no hay amor no hay vínculo por eso los hijos tienen que costar el precio del dolor no tiene el propósito de incomodar tiene el propósito de unir de fundir por eso el amor que uno llega a sentir por un hijo es profundo por el dolor vivido por las idas al hospital por el clamor a Dios de que de que él lo salve que lo proteja de que lo cuide de que esté con él mi corazón se vincula a él ahora el propósito como flechas en mano del guerrero son los hijos de la juventud y flechas impulsados al destino correcto esa es mi mi misión cuál es mi misión es una flecha en manos del guerrero primer lugar quién es el guerrero dos guerreros hay ahí usted que se pone en las manos de Dios para ser instrumento en las manos de Dios y poder dirigir a la flecha al destino correcto un destino el correcto el revelado por Dios el diseñado en eternidad usted tiene que interpretarlo Dios lleva a Moisés de este lado del Jordán y lo sube al monte Nebo y lo pone a ver al otro lado del Jordán para ver la tierra que heredará la tierra el pueblo que la ha conducido durante este tiempo a los hijos de los que salieron para decirles esta es la tierra que juré Abraham tu padre esta es la tierra que heredarán tus hijos lo que quiero decirte es sube al monte alto para ver al otro lado del Jordán y levántate por profeta para la nueva generación y condúcelos quien soy entonces ahí quien soy profeta cada palabra tuya dibuja futuro volviendo al libro del perdón si tu corazón está herido sólo hablarás del pasado si tu corazón está herido el desgraciado de su papá lo que me hizo se fue y nos dejó y nosotros somos y usted vive como víctima que en que convierte a sus hijos en víctimas que vivirán en el pasado reclamando y reclamando y reclamando le traigo una sorpresa una le traigo una noticia el desierto se acabó llegó el momento de subir al monte alto y ver al otro lado del Jordán deje el desierto atrás deje el desierto atrás y ve al otro lado del Jordán y profetice sobre los suyos ustedes heredarán ustedes poseerán ustedes irán pasarán en seco porque yo vi el mar abrirse ustedes contemplarán la gloria de Dios es la tierra que Dios dijo que ustedes heredarían usted es el que anticipa el camino de lo que ellos heredarán entonces su vida tiene sentido propósito razón de ser pasión alegría usted es en utilidad de fuerza usted tendrá vitalidad profunda ¿por qué? porque usted ha sido llamado para definir destino y ha sido equipado por Dios para definir destino lo que quiero decirte es en toda familia tiene que haber un Abraham y una Sara que determinen destino quien no corta la herencia de dolor está condenado a repetir la historia porque lo único que nosotros podemos hacer antropológica sociológicamente es repetir historias nosotros tenemos patrones patrones de conducta familiares y culturales que lo determina perspectiva destino quien lo define Dios quien soy y hacia donde voy quien define la identidad de sus hijos usted lo que yo quiero decirle es hay un problema cultural nosotros hablamos y creemos que la palabra no tiene poder la palabra tiene tanto poder que cuando la reina le dijo a Elías te mato mañana Elías vio lambano el término ahí dice vio en su imaginación realizado lo que la reina dijo y en que cayó en depresión el profeta de Dios el que hizo llover después de tres años el que hizo caer fuego del cielo oyó la palabra vea el poder que tienen las palabras ¿cuáles? la Biblia dice de toda palabra ociosa darás cuenta el día del juicio perdón Señor de toda palabra ¿por qué? porque la palabra tiene poder tanto así que la escritura dice que todo fue hecho por medio de la palabra la palabra es la expresión de lo que creo usted quiere conocer a alguien escúchelo hablar cuando se enoja escúchelo hablar yo tengo que aprender a poner guarda en mis labios cada palabra que yo digo cada palabra tiene que determinar destino porque impulsa la flecha al destino correcto cada palabra debe ser intencional cada palabra debe ser una profecía cada palabra cada palabra a Zacarías le dijeron le pondrá Zacarías no se llamará Juan ¿por qué? porque Dios dijo entonces yo no debo de hablar antojadizamente yo debo de hablar lo que Dios dijo ¿quiénes oyen lo que Dios dice? los que se detienen a escuchar su voz eso requiere que usted como abuela como abuelo como tío como pastor como amigo como adulto requiere que usted esté atento a la voz del que lo creó y se lo envió como regalo para que usted lo conduzca al destino correcto dile a Josué hijo de Nun el esclavo me encanta el señor cuando lo pone completo le pone todo el pedigrí completo dice dile a Josué hijo de Nun el esclavo que él será tu sucesor pon el manto sobre él y pon las manos sobre él bendícelo en público y dile que estaré con él como estuve contigo wow que conducirá el pueblo que lo llevará a la victoria que hará que el pueblo posea la tierra que le prometí a Abraham que le daría a los descendientes Josué es el descendiente de Abraham no el hijo del esclavo Josué es el príncipe está redefiniendo quién es Dios no olvida de dónde nació cómo vivió pero ahora le define su identidad el que creyó él contemplará mi gloria porque creyó cuál es su misión ser el Moisés para Josué Eclesiastes dice que bendición de Dios es que quien coma el fruto de tu trabajo sea tu descendencia eso es bendición de Dios quien es tu heredero tienes que tener alguien que te ilusione más profunda la pregunta ¿a quién escribirás tu última carta? la de Pablo a Timoteo ¿a quién escribirás tu última carta? quien te levante en la noche oro por ti de día y de noche siempre que te recuerdo en mis oraciones ¿quién me roba el corazón? ¿quieres volver a vivir? ama enseña a soñar dichosos ahora habla de mí dichosos yo dichosos los que llenan su aljaba de esta clase de flechas ve esta escena ve esta escena el hijo tiene 30 va a su primer día de trabajo le van a dar la inducción se va a bautizar ¿cuántos años tiene el hijo? ¿años tiene? entonces muchos padres me preguntan ¿cuándo termina mi misión? nunca porque sigue ay este me encanta porque sigue de generación en generación mira el padre ve a la escena ve a la escena el hijo desciende en la montaña se aparece Juan el bautista se sorprende y le dice bautízame no no bautízame tú a mí no tú debes de bautizarme el padre en el cielo se pone de pie yo me imagino los arcángeles diciendo no puedes hablar porque los destruyes es que no puedo evitarlo dice el padre quien está ahí es mi hijo quien introduce al mundo al hijo es el padre y se escucha una voz en el cielo que dice y el espíritu santo bajó en forma de paloma entonces se oye una voz se imagina la voz del padre en la escena la voz del cielo que decía dígalo conmigo fuerte tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo fuerte tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo otra vez fuerte tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo escucha lo que dicen los estudios de la comunicación padres e hijos 80% de la comunicación y más es para regañar y dar órdenes no puede ser ve al padre como empoder como empoder al hijo 30 años tiene su primer día de trabajo le habla de complacencia le habla del lugar que tiene de que es amado de que está seguro estoy muy complacido con lo que estás haciendo y con lo que vas a hacer lo afirma lo empodera lo asegura lo envía el cielo no podía contener detendré el poder para no no consumir la tierra ni la creación entera pero no puedo evitar hablar de mi hijo amado y a los 30 empodera envía fortalece presenta introduce al mundo a su hijo por eso tómelos póngalos a su lado imponga el manto sobre ellos ponga manos sobre ellos tenga ceremonias de bendición y envíelos en público y en privado este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia entonces surge la pregunta aquí qué tal si mi hijo no es Jesús la personalidad de Jesús y tiene la personalidad de pródigo cambia el mensaje no quién soy yo como padre no un descriptor de circunstancias presentes un profeta en la vida de mis hijos no lo miro con los ojos del momento actual lo miro vestido como Dios en el huerto vistiendo a Dan y Eva y diseñando el plan de redención lo miro a futuro y le anuncio a él lo que él no es capaz de ver por la circunstancia presente pero que yo sé en mi espíritu que él es solo que no ha llegado ahora la escena he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia porque mi complacencia no es lo que él hace es lo que yo sé que Dios ha dicho que él es entonces yo le recuerdo a su espíritu para que levante y se recuerde a él mismo quien Dios dice que él es no se asuste lo que usted ve no es el producto final no se asuste solo levántese por profeta y siéntase orgulloso de sus hijos amados y anuncie quienes llegarán a ser ellos termino por eso defina correctamente quien es quien significan en su vida herencia de Dios regalo del cielo para lograr esta definición sepa usted primero quien es usted porque usted no puede dar lo que no tiene número dos enséñeles a soñar elévelos y llévelos a la montaña más alta llévelos al lugar más alto como Moisés llevó a Josué al monte nevo y en el monte nevo le puso el manto frente a todo el pueblo y lo ungió y le impuso las manos tenga momentos ceremoniales maravillosos extraordinarios donde usted los pueda afirmar siente a sus hijos al lado suyo con los grandes llévelos a las reuniones importantes ¿quién es usted? la antesala de la siguiente generación espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu salvador personal por favor repite conmigo esta oración Señor Jesús te invito a mi corazón te reconozco como mi salvador personal y te pido perdón por mis pecados gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida amén si tú has respondido a este mensaje de manera positiva entonces te invito a que nos visites al auditorio de la iglesia cristiana misericordia en el 4519 del mal boulevard aquí en Laredo Texas si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis también puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición www.icm.church